¡Suscríbete al canal! La calidad de vida va a mejorar mucho porque se acaban los escondederos, se acaban muchas cosas, se acaban las ventas de muchas estupefacientes, muchas cosas, aquí en los barrios yo pienso que la calidad de vida cambia súper mucho. ¡Qué bien! Que nos atiendan, que atiendan nuestras quejas y eso es un beneficio para todos nosotros. No me parece muy buena, mucha información, este es un cambio nuevo en el tema de contratación y es muy importante enseñarles a los proveedores este tipo de cosas. Me parece muy bien que la alcaldía inspeccione todos los locales para que regulen los precios y no haya especulación precisamente para que no cobren de más a la gente y que sea dentro de lo legal obviamente. Que sigan haciendo este tipo de chequeos y revisiones en todos los parqueaderos de la ciudad para que todos cumplamos con las normas. Por instrucción del alcalde Enrique Peñalosa, trabajamos diariamente por fortalecer la gestión de las alcaldías locales, pues entendemos la importancia de una administración local responsable y transparente buscando siempre el bienestar de los ciudadanos. Es por eso que seguimos recuperando el espacio público para el disfrute de la ciudadanía, cambiándole la cara a los barrios de Bogotá. También la protección del medio ambiente de nuestra ciudad es prioridad, pensando siempre en el bienestar y la seguridad de los niños, jóvenes y adultos que conviven en nuestras 20 localidades. Asimismo, trabajamos por la calidad de atención a toda la ciudadanía en los distintos servicios públicos y privados. Firmando convenios para mejorar la protección de sus derechos. También con la implementación del nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia, estamos fortaleciendo y desarrollando todas las acciones requeridas para garantizar la efectividad de esta norma. Estas acciones son el resultado de un trabajo institucional donde las alcaldías locales son protagonistas, mejorando el servicio y el control en sus territorios. Igualmente garantizamos un gobierno responsable, transparente, confiable y eficaz mediante los procesos de contratación. Seguiremos trabajando para fortalecer la capacidad institucional y el ejercicio de la función policiva de las autoridades locales. La labor que viene desempeñando la Secretaría de Gobierno en sus prácticas de contratación pública. Por ejemplo, los fondos de desarrollo local han contratado más del 40% de su presupuesto en la plataforma SECOP2. También la malla vial fue contratada por más de 300 mil millones de pesos en esta plataforma. Esto ha generado un ahorro para el distrito de más de 2.200 millones de pesos. Por último, vale la pena resaltar el instrumento de agregación de demanda que se contrató en Colombia Compra, en el cual se adquirieron cámaras de videovigilancia para la ciudad por un valor de 29 mil millones de pesos. El mensaje es seguir contratando con mucha transparencia, con buenas prácticas y que sea el distrito ejemplo a nivel nacional.